Tenemos un grupo de jugadores, una plantilla muy buena, yo lo he dicho muchas veces, con ambición, con carácter, con ganas de ganar, y eso es muy bueno. El buen inicio de la temporada para la A de Ceuta es culpa también de los jugadores. Uno de ellos es Carlos Doncel, que está atravesando por un gran momento y parece que estará en el once titular de este domingo ante el Melilla. Doncel considera que afrontarán el encuentro con mucha ambición. Bueno, pues con ganas, como hemos afrontado los últimos partidos, con esa ambición, con esas ganas de ir a por los tres puntos, y esperemos un buen partido del equipo, con un buen ambiente, en Murube, y que podamos conseguir los tres puntos. El centrocampista cree que el equipo está disfrutando mucho con el balón en los pies. Bien, la verdad que disfrutando, disfrutando como creo que todo el equipo, sí que es verdad que hay momentos de partidos donde hay que sufrir, hay que juntarse, pero estamos disfrutando con balón, que eso es lo importante, y esperemos que así sea el domingo. Tenemos un grupo de jugadores, una plantilla muy buena, yo lo he dicho muchas veces, con ambición, con carácter, con ganas de ganar, y eso es muy bueno. Igualmente, cree que el equipo necesita mantener el ritmo alto durante más tiempo. Sí, es que se disfruta, se disfruta, porque saben las cosas que entrenamos, vamos como animales a la presión transpérdida, a la presión alta, y eso es lo que queremos intentar aguantar más tiempo. Es complicado, porque es un ritmo muy alto, y el Baleares, por ejemplo, no podía salir de ahí, y eso es lo que tenemos que intentar, que aguantar el máximo tiempo posible a ese ritmo. Carlos Doncel volverá a ser protagonista este domingo en el derbi norteafricano ante la U de Melilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!